Mal precedente que la minga indígena que ha llegado a Bogotá invada las instalaciones de la revista Semana o cualquier instalación privada o pública. Eso parece que hubiera en el fondo de todo un ánimo provocador para conducir al país a más tensiones, a más dificultades y a más violencia. Rechazamos cualquier invasión. ¡Gracias!